Hoy hablaré del psicoanálisis en el programa explícito de psicología crítica de Klaus Holzkamp. Este programa, propuesto por Holzkamp en Berlín entre los años 1960 y su muerte en 1995, es particularmente conocido e influyente en Alemania y en los países escandinavos. Su fundamento está en Marx, en el marxismo y particularmente en la psicología marxista de Alexei Lyontiev. La obra de Holzkamp es muy amplia y no podremos aquí sino dar un panorama demasiado vago y superficial. Empecemos. Al igual que Michel Pécheu y Carlos Astre, Holzkamp enfatiza la fragmentación del campo psicológico. También muestra lo insignificantes que han sido los descubrimientos de la psicología y lo estancados que están los saberes psicológicos. Recordándonos a Althusser y a Vygotsky, Holzkamp rechaza el empirismo inductivo de los psicólogos, demuestra que no hay aquí ni experiencia directa ni verdadera inducción o inferencia de lo general a partir de lo particular. Holzkamp también denuncia lo arbitrarias que son las interpretaciones de los experimentos psicológicos. Ponen evidencia que los mismos experimentos pueden interpretarse de otras maneras diferentes de aquellas que conocemos. Asimismo, cuestiona la verificación circular de tesis indemostrables en la psicología. Además, denuncia políticamente a la psicología por su falta de un sentido emancipatorio y por su utilidad únicamente para los poderosos. Hay dos ideas fundamentales de Holzkamp que me parecen personalmente formidables y a las que siempre hago referencia. La primera es que los psicólogos les ofrecemos a los sujetos lo que Holzkamp llama una alternativa restrictiva a la capacidad de acción. Es decir, les ofrecemos cierto margen de maniobra, cierto espacio de libertad, pero siempre limitado, restringido por los límites del orden establecido y de las relaciones existentes de poder y dominación. Digamos que los psicólogos les ayudamos a los sujetos a moverse dentro del corral en el que los encerramos. Eso es una manera de legitimar las bardas, los muros del corral, los límites impuestos por el sistema que no son cuestionados. No intentamos hacer retroceder estos límites, sino que simplemente le ayudamos al sujeto a moverse dentro de ellos. El problema para Holzkamp es que al hacer esto le estamos reconociendo al sistema su derecho a ponernos límites y a determinar nuestro espacio de libertad. Así como ahora el sistema nos da cierto espacio, mañana puede optar por quitárnoslo y nosotros como psicólogos habremos ayudado a los sujetos a aceptarlo. Esto es algo que hacen claramente todos los profesionales de la psicología, incluso los inspirados por el psicoanálisis, que buscan a menudo la adaptación y el reforzamiento del principio de realidad. La otra idea fundamental de Holzkamp que me gustaría evocar es la de la falta de mundo de la psicología. Las teorías psicológicas para Holzkamp explican siempre lo psicológico por lo psicológico y hacen abstracción del mundo exterior, del mundo real, de las estructuras sociales. Todo esto es psicologizado al convertirlo, por ejemplo, en los estímulos de los conductistas, en el input o en la información de los cognitivistas, en el sistema de los sistémicos, en la fantasía de los freudianos o en lo imaginario de los lacanianos. Al psicologizar así el mundo real, este mundo real deja de existir. Los psicólogos para Holzkamp ignoramos el mundo del sujeto y lo encerramos en una esfera psicológica de variables que podemos controlar, como en un laboratorio. Pero esto, pues evidentemente es nuestra fantasía, ya que el sujeto está en el mundo, en un mundo sobre el que sabemos demasiado poco, a diferencia de los economistas, sociólogos y otros, pues ellos sí que estudian el mundo. Me parece que el filo crítico del programa Holzkampiano se ha ido desgastando con el paso del tiempo. En el contexto alemán y escandinavo, el programa de Holzkamp se ha convertido a veces en una corriente más de la psicología. Se ha consolidado e institucionalizado, ha logrado imponerse en algunos ámbitos universitarios. Ahora tiene a sus docentes, sus asignaturas, sus investigaciones, sus publicaciones, sus tesis, sus eventos y todo lo demás. Es un poco lo que ocurrió en el ámbito angloparlante con la psicología social crítica postmoderna, discursiva y socioconstruccionista, que aquí no abordaremos, pues no tuvo cruces interesantes con el psicoanálisis. Tanto en la herencia de Gergen y Potter como en la de Holzkamp, la psicología crítica superó su marginalidad, pero lo consiguió, en ambos casos, para mí, a costa de su potencial crítico. Digamos, en términos frankfurtianos, que la psicología crítica frankfurtiana desarrolló su positividad a expensas de su negatividad. Les recuerdo que es lo mismo que ocurrió con el psicoanálisis. Y así como no podemos culpar de esto a Freud, pienso que tampoco podemos culpar a Holzkamp. La culpa, si la hay, es de sus seguidores. Los seguidores de Holzkamp tienden a ser académicos bastante convencionales y bien adaptados en sus medios. Hasta donde sed no se caracterizan por una militancia política radical. Algunos de ellos, además, tienen un lado un tanto sectario que nos recuerda a los freudianos. He conocido a Holzkampianos para los que la psicología crítica la única es la de Holzkamp. No hay otra mejor, o mejor dicho, no hay otra. Y se muestran, por cierto, muy interesados en exportarla, pero la verdad es que no hay una muy buena recepción de Holzkamp fuera de su contexto, del contexto alemán y escandinavo. Hay diversas razones que pueden explicar la mala recepción del programa Holzkampiano en el mundo. La más importante para mí es que las inquietudes, las reflexiones y las formas de investigación y argumentación de la corriente holzkampiana no tienen mucho sentido fuera del contexto alemán y escandinavo, un contexto muy particular y particularmente privilegiado. Otra razón de que Holzkamp y sus seguidores no despierten mucho interés fuera de su contexto es que han escrito sobre todo en alemán y hay pocas traducciones de sus textos. Ni siquiera se ha traducido la principal obra de Holzkamp, Los fundamentos de la psicología de 1983. En español solo hay algunos textos de Holzkamp en la revista electrónica Teoría y Crítica de la Psicología y una excelente antología compilada y traducida por Santiago Vollmer, publicada con el título Ciencia Marxista del Sujeto, una introducción a la psicología crítica. Les hago notar que este fastuoso título es ya por sí mismo revelador. Se presenta como una introducción a la psicología crítica, como si la psicología crítica de Holzkamp fuera la única en el mundo, como si no hubiera tantas otras. En la antología que acabo de mencionar encontramos dos textos fundamentales en los que la psicología crítica de Holzkamp aborde el psicoanálisis. Uno es el titulado La relevancia del psicoanálisis de Freud para la psicología marxista de 1984 y el otro es el que tiene el título La posición que ocupa el psicoanálisis en la historia de la psicología de 1985. En ambos textos, Holzkamp muestra una actitud equilibrada y ambivalente ante el psicoanálisis, una actitud que nos recuerda la de los primeros psicólogos críticos, Politzer y Vygotsky. Al igual que ellos, Holzkamp distingue claramente lo que para él es recuperable y lo que para él es irrecuperable en la herencia freudiana. Su objetivo, tal como él mismo lo formula, es extraer analíticamente dentro de lo posible aquellas cualidades cognoscitivas fundamentales del psicoanálisis que nos quedan si le restamos sus evidentes debilidades. Empecemos por las cualidades cognoscitivas. Quizás lo más importante que Holzkamp valora en el psicoanálisis es que no ocurre en formas de objetivación de la subjetividad como las que encontramos en las diversas corrientes psicológicas. A diferencia de la mayor parte de la psicología, el psicoanálisis reconoce al sujeto como sujeto. No lo objetiva ni tampoco lo reifica ni cosifica. Es por eso que lo escucha y que se interesa en su punto de vista. La centralidad del sujeto para el psicoanálisis puede apreciarse muy bien en la forma en que operan los conceptos psicoanalíticos. Holzkamp observa que estos conceptos no funcionan exactamente como en la psicología convencional. No son aplicados a otros individuos desde una posición externa para realizar o verificar empíricamente predicciones. No son ni siquiera conceptos sobre los sujetos, sino que son conceptos para los sujetos, para que sean los sujetos los que se sirvan de ellos. Los conceptos se ponen en manos de los sujetos. O como dice Holzkamp, los conceptos son medios con los cuales el individuo, en su relación consigo mismo, puede analizar su propia situación subjetiva, enfocando las dependencias, los conflictos irresueltos, la negación de las coerciones y las limitaciones de la propia situación de vida. Para Holzkamp, un sujeto en psicoanálisis debe comprender la teoría psicoanalítica. Debe saber emplear sus conceptos. Debe saber sobre el inconsciente, sobre la represión y sobre el deseo. Todo esto es puesto al servicio del sujeto, es puesto en sus manos, como dice Holzkamp. La relación del sujeto con el inconsciente del psicoanálisis es entonces muy diferente que la que puede establecer el sujeto con los modelos cognitivos de procesamiento de la información. En el cognitivismo, el saber se sustituye al del paciente y los conceptos nunca dejan de ser ajenos a él. En el psicoanálisis, en cambio, se necesita que el sujeto se reapropie los conceptos del psicoanálisis. Aunque yo sea lacaniano, pienso que una de las peores consecuencias de la lacanización del psicoanálisis es que a veces le arrebata el psicoanálisis al sujeto. La teoría psicoanalítica lacaniana es tan compleja que resulta muy difícil que un analizante común pueda reapropiársela. El resultado es que el psicoanálisis lacaniano, el más adverso a la psicología, termina funcionando como la psicología, al menos en este aspecto específico, al impedir que el analizante sepa lo que esté en juego en su tratamiento y al convertir al analista en un experto, en un sujeto supuesto saber. Es exactamente lo contrario de lo que deseaba lacan. Otro aspecto positivo del psicoanálisis para Holzkamp es que no ve la subjetividad como algo interno, privado, sino como algo abierto, relacional. Aquí también pensamos desde luego en los conceptos lacanianos de extinidad y de exterioridad del inconsciente. Por último, Holzkamp aprecia positivamente al psicoanálisis porque denuncia formas de opresión. Es lo que hace, por ejemplo, a través de ideas como la del complejo de Edipo. Hay aquí, en esta idea, para Holzkamp, un cuestionamiento de la familia y de la dominación que difícilmente puede encontrarse en los modelos psicológicos dominantes. La psicología sencillamente constata lo existente, mientras que el psicoanálisis denuncia para Holzkamp el fondo contradictorio y conflictivo de lo inconsciente, con sus relaciones de poder y sus efectos perniciosos para el sujeto. Esto es algo que se aprecia muy bien en el Edipo. En los términos de Holzkamp, el conflicto edípico manifiesta la opresión inexorable e insuperable, la supresión de las posibilidades subjetivas de satisfacción y realización en manos de la autoridad omnipotente y punitiva. Fin de cita. Otro ejemplo parecido e interesante es el del super-yo, en el que se le revelan al sujeto sus tendencias a limitarse y castigarse a sí mismo al interiorizar cuestiones sociales. Aquí el psicoanálisis, para Holzkamp, ofrece una profunda crítica política y cultural. Junto a todo lo admirable y irrecuperable que Holzkamp encuentra en el psicoanálisis, está lo irrecuperable, lo deplorable, lo criticable. Un primer problema del psicoanálisis para Holzkamp es que universaliza las relaciones burguesas. Pensemos, por ejemplo, en la familia nuclear burguesa de la Viena del siglo XIX, en la que vive Freud. La generalización de este modelo familiar hace que Freud postule su complejo de Edipo y que lo encuentra incluso en los orígenes de la civilización humana, en el drama de la Horda Primordial. Este mismo afán de generalización es el que llevó a Gessa Rothheim a buscar el Edipo entre los pueblos originarios de Somalia, Australia, Melanesia y América. El problema de la generalización para Holzkamp es también que las formas de opresión denunciadas por el psicoanálisis, como la del complejo de Edipo, aparecen como permanentes y como fatalmente inmutables e insuperables. Se presentan como inherentes a cualquier cultura humana, en lugar de verlas como lo que son, como formas de opresión asociadas con la modernidad capitalista. Lo que se nos impide ver, en definitiva, es que al acabar con el capitalismo, pues podemos acabar también con mucho de lo estudiado por el psicoanálisis. Otro problema del psicoanálisis para Holzkamp es que familiariza lo social y lo político. El psicoanálisis ve la masa, las instituciones y cualquier entidad colectiva para Holzkamp como configuraciones que, de algún modo, siguen el modelo de la Horda Primordial, la cual, a su vez, constituye una gran entidad familiar. La familia de cada uno es también como la matriz en la que se forma la estructura política y social en la que nos relacionamos con los demás. Nuestras relaciones sociales y políticas reproducen así relaciones familiares. Para Holzkamp, la familiarización freudiana de lo social y político suaviza nuestros conflictos con el poder. El poder no es aquí, en el psicoanálisis, más que una autoridad paternalizada. Es contra una imagen del padre y no contra el tirano o contra el dictador sangriento que uno se revela. Nuestra indignación ante los capitalistas explotadores puede interpretarse entonces como envidia o como rivalidad edípica. El amor familiar subyace a las tensiones sociales y políticas. Es evidente que todo esto puede apaciguar a los sujetos y aplacar su espíritu de lucha. Además de familiarizar lo social y lo político, un último problema del psicoanálisis para Holzkamp es que desacredita lo social y deslegitima lo político. El psicoanálisis desacredita lo social, en efecto, al verlo como algo represivo y limitante, como algo contrario al deseo del sujeto y al no reconocerlo como algo que puede ser liberador, que puede llegar a ser un espacio para la satisfacción del deseo y para la realización del sujeto. Desacreditando así lo social, el psicoanálisis puede llegar a desocializar al sujeto. Puede también inhibir su compromiso con causas sociales y su participación en movilizaciones para transformar la sociedad. Al mismo tiempo, el psicoanálisis deslegitima lo político. Lo deslegitima al hacernos desconfiar de él, al hacernos ver nuestra militancia como algo sospechoso, como algo quizás neurótico. Al hacer esto, el psicoanálisis también inhibe nuestra participación política y puede llegar incluso a despolitizarnos, convenciéndonos de que hay algo engañoso en la política. Pues la verdad de la política está en otro lado, en otra escena, en el psiquismo del sujeto.